Muy buenas a todos, aquí SpineFury comentando y como estáis viendo estamos en un pregunta y respuesta sobre GTA5 que he preguntado por Twitter Venga, hacerme unas preguntas, he puesto un hashtag, me estáis preguntando, antes que nada pediros perdón porque estoy un poco resfriado Y la voz se puede intercalar un poquito, puede parecer extraña, pero bueno, soy el SpineFury sin trampa ni cartón Y venimos aquí, deciros que en el primer comentario pondré el siguiente hashtag para que me preguntéis por Twitter, ¿vale? Me preguntéis por Twitter, me hagáis preguntas sobre GTA5 para el siguiente episodio La primera pregunta nos la hace, ¿quién nos la hace? Assassin Discret, ¿qué opina de Rockstar ponga GTA5 para nuevas generaciones y PC y meterán muchos mods? Bueno, deciros que meterán mods, claro está, porque PC se caracteriza por mod Pero bueno, no creo que metan muchos mods porque Rockstar estará pendiente ahí de que metan mods Y si los meten, veremos cositas nuevas, ¿vale? Hay muchos PC gamers que están esperando esta plataforma de juego, ¿vale? Se recogieron hasta firmas, incluso se recogieron firmas para que sacaran GTA5 en PC Y la verdad que estoy bastante contento que saquen GTA5 para PC y para Play 4, ¿vale? Así que no tengáis ningún problema porque saquen mods, porque eso no habrá ningún tipo de problema Veremos cositas nuevas y veremos otras cosas de GTA5 Christian Rodríguez, ¿por qué no juegas en online en vez de hacer trucos? Bueno, deciros que sí que juego, Christian sí juego modo online y también hago trucos, ¿vale? Yo creo que GTA5 sin truco no sería GTA5 y sin modo online tampoco sería GTA5 ¿Por qué? Porque nos podemos unir con nuestros amigos en sesión adelante Sesión por invitación, no nos molestará nadie si echamos en sesión por invitación Si echamos un partido adelante podremos jugar con mucha más gente Que no hace falta que lo tengamos agregado Y deciros que... Que sí, que voy a jugar partidas con suscriptores Lo vamos a grabar en 2.0 Y deciros que echéis pendiente a Twitter Porque diré la crew en la que vamos a jugar Y a partir de ahora voy a interactuar más con los suscriptores Y vamos a jugar bastantes partidas en 2.0 Sin 2.0, partidas a muerte, partidas de carrera, ¿vale? Y vamos a jugar con los suscriptores Así que pendientes a Twitter Que vamos a hacer bastantes partidas de aquí en adelante Para que todo, todo, todo Interactuéis en el canal y conmigo, ¿vale? Y así que vamos a la siguiente pregunta Que nos pregunta quién Gamermood ¿Espera una gran diferencia entre GTA5, PS3 y PS4? Saludos amigos Gamermood Bueno La diferencia no creo que sea extraordinaria Sí que va a ser grande en calidad En calidad de imagen se va a notar bastante Porque ya sabéis que Que Play 4 se ve mucho mejor que Play 3 Pero bueno Tampoco va a ser brutal la diferencia Se va a ver los gráficos un poquito mejor Y creo, creo Opino Que se están guardando bastantes Actualizaciones DLC Para que cuando saquen Play 4 Tener novedades, ¿vale? Como por ejemplo El Jetpack El llamado Jetpack Yo nunca he subido un vídeo de Jetpack Porque no sé si va a salir o no No está nada confirmado Es un rumor Y posiblemente En Play 4 o PC Puede que lo saquen Claro, echar Seguramente que lo que echan Es alargando la cosa Para que GTA 5 no se quede atrasado Ni sea siempre lo mismo monótono Monótono Atento a la palabra monótono Y nos metan cositas nuevas Según van pasando los días Para que no se aburra la gente Y la verdad que es bastante bien Que alarguen un poco el juego Leonardo nos pregunta ¿Qué haces en GTA 5 cuando no graba? Bueno Deciros que la verdad que hago Bastantes cositas Casi siempre estoy grabando en GTA 5 Cuando no juego a GTA 5 Juego a otros juegos Como Call of Duty Garry Mawd Pues no sé Titanfall FIFA 14 Y deciros que ¿Qué es lo que hago? Cuando no estoy grabando Intento buscar algún truco ¿Vale? Intento de probar algunos trucos A ver si algunos trucos anteriores funcionan También estoy haciendo una cosita Que no sé si os gustará Que espero que sí Que es buscar cositas antiguas Y tunearlos Mirad las ubicaciones Las ubicaciones Las localizaciones ¿Vale? Mejor dicho Las localizaciones Para hacer una serie de cositas Antiguas Que se puedan tunear Por ejemplo El Zultas no es antiguo Pero es un buen cositas Que desde la calle Se puede tunear Y queda bastante bonito Y corre bastante Así que hago bastantes cositas Por ejemplo El preguntas y respuestas Grabo una carrera Y después la comento ¿Vale? Cojo las preguntas de Twitter Y ahí la comento Y hago un preguntas y respuestas Y cuando no estoy jugando A GTA V Pues como ya he dicho Juego a Call of Duty Para grabar algunas partidas Garry Maw Titanfall Pues no sé Watchdog ahora Que ha salido Pablo López nos pregunta ¿Qué prefieres bajar Con una cuerda Desde el helicóptero O tirarte en paracaídas? Bueno Esta es buena pregunta Prefiero Prefiero Tirarme en paracaídas ¿Vale? Porque tirarte por una cuerda Te puede tirar por un puente Desde una cuerda Pero con un paracaídas Te puede tirar Pero te tiene que comprar El paracaídas Que es más caro que la cuerda Así que bueno Prefiero tirarme en paracaídas Que en la realidad Cuecha un poquito más caro De tirarse en paracaídas Y yo creo que hay que dar Algunas clases de De paracaidismo De tirar en altura Pues no sé Bastante Bastante Complicado eso del paracaídas Así que prefiero tirarme en paracaídas Que tirarme por cuerda ¿Vale? Aunque lo de la cuerda Lo subí La verdad que Me dijeron Fury ¿Tú sabes cómo se puede tirar Desde un helicóptero con cuerda? Lo subí como Esto no le va a gustar A mis suscriptores Y les gustó bastante Había muchísima gente Que no lo sabían Y botasteis mucho el vídeo Con un like Muchísimas personas Cerca de 3000 likes Creo que fue En pocas horas Y la verdad que Me gustaría mejor tirarme En paracaídas Que tirarme por cuerda ¿Vale? Aunque las dos cosas Están guay Lo podíamos probar Un día con los suscriptores Tirarnos todos en cuerda Desde un helicóptero Y estaría bastante guay La siguiente pregunta Carlos Jiménez ¿Por qué no se puede tener Un caza propio en GTA V? Bueno Esta pregunta también Me la he hecho yo muchas veces No se vende en Warstock Imagino yo que será Para que la gente Vayamos a la base militar A coger esos cazas ¿Vale? Porque si Si se pudiera vender el caza Nadie iría a la base militar Os voy a dar datos Si se pudiera vender el caza Pues Nadie iría a la base militar Y no podríamos hacer Esas cositas que hacemos Cuando vamos Que partimos los tanques Nos ponen nivel de búsqueda La verdad que Podrían ponerlo No se si en siguientes actualizaciones En futuras actualizaciones Metieran El caza Junto al jetpack Iba a decir Junto al jetpack Pero bueno Espero que metan en Warstock Ya creo que no No creo que lo metan ya Ya si no lo han puesto Seguramente no lo pongan Pero bueno Tendremos que ir A la base militar Y es buena pregunta esa De que por qué no lo venden O por qué no se puede tener propio La verdad que es buena pregunta Así que Podríamos hacer un michelio de eso ¿Por qué no se puede comprar el caza? En GTA V Y tener lo propio Ya que se puede tener avionetas Se puede tener no sé Barras Se puede tener también aviones Mucho más grandes que el caza ¿Vale? Y es un avión militar ¿Vale? Pero también hay aviones militares Como el titán Que se puede tener Como el cargo Bob Que también se puede tener Y la verdad que es un michelio Bueno Eh... JNP Spine ¿Te piensas comprar el GTA V Para Play 4 Para Xbox One O para PC? ¿Y para qué plataforma? Bueno Seguramente me lo compres Para PC ¿Vale? Ya que juego mucho en PC Y también me lo compres Para Play 4 Aunque la Play 4 Todavía no la tengo Pero me lo compraré Y compraré GTA V Para Play 4 ¿Por qué? Porque la verdad que tenía Bastante ganas De que lo sacaran para Play 4 Pero como todavía no lo habían sacado La verdad que me retenió mucho No comprarme la Play 4 Cuando yo juego mucho en GTA V Y GTA V no estaba para la Play 4 Pero ahora que está Seguramente que me lo compres Para Play 4 y PC Xbox One Lo que pasa es que mis amigos Todos juegan en Play Entonces Si tú te compras un juego O una consola Es porque tus amigos también juegan Ya que jugamos mucho con nuestros amigos Y ya que jugamos a los juegos Multijugadores Que sean para jugar con nuestros amigos Entonces si tu amigo tiene Xbox Te compré Xbox Que es buena consola también Xbox One Si tu amigo tiene Play 4 O Play 3 Te compré la Play 4 O la Play 3 Y juega con tu amigo Y perfectísimo Y bueno se vale Aquí está el día de hoy Hasta la pregunta última Hemos echado vale Claro está la pregunta última Y nada espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis votar el vídeo Con un like Que se agradece bastante Os dejaré el siguiente hashtag En la En los comentarios vale En los comentarios pondré El siguiente hashtag Para que me preguntéis por Twitter Echar atento a lo que quieras jugar En modo online Con Spine Fury Para saber la crios En la que tenéis que unirse Y ya sabéis ya vale Que os agradezco mucho Que estéis día a día en el canal Que os agradezco muchísimo A los 142.000 suscriptores Que ya somos Que echéis pendiente Todos los días del canal Y nada Agradeceros todo 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 Y un saludo a todos Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y preguntad En el Twitter Adiós 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 Adiós